La izquierda, intentaba conectar con Dione Bialba, el pase que no es bueno, recupera Aridane Santana, Dione Bialba, tiene metros por delante, se apoya en la izquierda para Horfurtiz, se viene para adentro Horfurtiz, le toca para Sergio Marcos, tiene más en la derecha Neko Capilla, y le ha visto, Neko Capilla que se puede animar, Neko Capilla que remata y gol. Gol, le encontró Sergio Marcos y Neko Capilla que se hizo el hueco, que no se lo pensó ni un instante, y ahí vemos que bien, que bien recibió el jugador cedido por la Real Sociedad, que remató un remate seco y ajustado a la cepa del poste de la meta defendida por Samu Pérez.